Tenemos unos niños acá en el estudio y vienen con unos sueños hechos realidad alucinantes porque todos ellos niñitos que ven ahí tienen un sueño que hicieron realidad que fue conocer el mar. Así que ellos son de Misiones, así que estamos con Francisco Vigo y con Marta Barbosa, que también Marta conoció por primera vez el mar. Así es. ¡Ay, cómo está linda! Los chicos de la Fundación Manos Misioneras vieron el mar por primera vez. Mirá, mirá, mirá las imágenes. A ver. ¡No, no! ¡No! ¡No! Ahí están, ahí están los chicos Son un montón, un montón Bueno, tenemos en representación a Francisco y a Marta Es alucidante Ven a los chicos ahí Porque había otras imágenes que estaban todos con los ojitos tapados Y se mandan vestidos, ¿viste? Porque es lo que uno tiene que hacer Decir, me quiero tirar de cabeza Marta, para vos también fue la primera vez Sí, realmente, sí, la primera vez que vengo a Mar del Plata Tengo 53 años Y si no fuese por manos misioneras Quizás no llegaría a conocer a Mar Por mis propios medios Pero gracias a Dios La fundación está en nuestra colonia Está muy bien, bueno, gracias Un placer ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo viene toda esta idea de que los chicos puedan venir? Bueno, ahora también se van a quedar unos días en Buenos Aires Para conocer un poco Buenos Aires Para ir al museo, para ir de recorrida Pero a mí lo que me copia es el mar Está todo bien Buenos Aires es divino Pero lo mejor es el mar, chicos Sí, la idea ¿Cómo surge la idea? La fundación apadrina a 400 chicos en el monte de Misionero Son cuatro escuelas Y la idea Apadrinamos hace 20 años ya Y la idea hace cinco años Seis años se gestó Trabajamos mucho con lo que es Trabajar con los sueños de los chicos Nosotros creemos que a través de la escuela Los chicos pueden tener una oportunidad Para tener un futuro un poquito mejor Sin duda No hay otro lugar Más en los lugares sin óptitos Solo con la educación Donde viven Y ahí salió Los chicos La verdad que les cuesta muchísimo Caminaban muchísimo Como un esfuerzo enorme para ir a la escuela Y ahí salió Hablando con algunos docentes Y por qué No hacemos un viaje al mar Por dónde compensarlo Y ahí salió como La primera vez Como decimos Bueno, hagamos un viaje Nosotros lo tomamos como fundación Este es el quinto año consecutivo que hacemos Y lo que Para sorpresa nuestra Lo que fue el viaje Fue, digamos, esto, ¿no? Las caras de los chicos Los sueños La inmensidad de lo nuevo Primera vez que se sube en un micro doble piso Primera vez que conoce en Buenos Aires Todo era la primera vez Todo es mágico Que para uno es cotidiano Para ellos era algo que conocían por primera vez Exactamente Y el primer viaje Te diría Lo que generó fue esto Volver Y los chicos Contándole a la escuela Contándole a sus padres Que en muchos casos no conocen No son de la provincia Lo que había sido el impacto de Conocer algo nuevo El cabildo La 9 de julio El disco El mar Y motivar a los hermanitos O a los amiguitos De cuarto grado A decir Yo quiero llegar a séptimo Claro Porque quiero Quiero vivir esa experiencia Claro Tener metas, ¿no? Exactamente Y generar en la reunión De la familia Un chico contando Su sueño Su experiencia Y toda la familia Soñando a través de él ¿Y cómo lo manejan Como fundación? Digo, porque antes era distinto A ver, yo conocí Mar del Plata A través de las películas De Porcelio Olmedo Rambito y Rambón Viste Vos veías el mar De alguna manera Después llegabas Y dices Ah, bueno, mirá Era así Hoy con las redes sociales La tele y demás Tienen como más acceso A diferentes imágenes ¿Cómo manejan la cuestión esta de Che, mirá Van a tocar esto ¿Hay alguna cuestión en particular? Como para que No, los chicos en el monte Por suerte o no Están como un poco aislados De lo que es redes Ajá Internet Entonces Nada, venimos trabajando con ellos Y con todos los docentes En la escuela Lo que va a generar Ese viaje, ¿no? Entonces acompañarlos Hablar con la familia Y toda la familia Como comunidad Se involucra con las escuelas Para que puedan venir No es, o sea Solo los chicos y los maestros Son toda la familia Sí, no es independiente Toda la familia trabajando en el sueño Mirá 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 Cuando se ven Cuando se ven en la pantalla Miren chicos Mírense Ahí está Salude 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 a sí mismos Se mían Me da vergüenza Me da vergüenza Me da vergüenza A mí me parece Un aplauso Un aplauso Por muchos más sueños Y rescatar obviamente Que la educación Es lo fundamental Es lo único Que nos va a ayudar Para salir adelante No hay otra cosa No hay otra cosa Acá no hay vuelta Es el apoyo de la familia Y la educación Así que gracias Bueno Marta Te has mojado las patas Sí ¿Sí? Para que vuelvan Para que puedan volver A esta Bueno gracias chicos Gracias Ahí se ven Ahí están Ahí están todos Gracias Gracias Y muchas gracias Y aparte de decirles Que en el verano Está un poquito más calentita Sí No es tanta No tanto Más somente Muchas gracias Muchas gracias Por haber ven